Gracias a todos y a todos. Gracias a todos. A participar en este acto que se celebra en donde es mi segunda patria desde la infancia. Algunos cordobeses nos paramos en dormolinos, no continuamos a los boniches. Por lo que entenderéis que me sienta especialmente ligado a vosotros. Y muchas gracias porque hoy nos unimos aquí, nos concentramos para conmemorar el 50 aniversario de la gran redada del pasaje Begoña. Hoy, 50 años después, no debemos llamar redada a lo sucedido. Porque en realidad no fue una redada, fue un ataque contra la libertad y los derechos del colectivo LGTBI, ordenado por una dictadura que ya agonizaba. Es una acción que no puede ni debe quedar en el olvido. Que debemos recordar siempre para que no vuelva a repetirse nunca. Ese y no otro es el objetivo de este acto. Recordar y conmemorar. Y si me permitís, hoy también deberíamos celebrar que 50 años después, una ignominia como aquella es impensable en la España democrática que con tanto esfuerzo como mérito estamos construyendo. Me habéis invitado a este acto porque soy el secretario de Estado de Seguridad. Pues bien, como jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puedo aseguraros que hoy, cuando un policía o un guardia civil, cuando una policía o una guardia civil se pone en el uniforme, se visten, y esto lo repite mucho el ministro, con los valores constitucionales. Con valores de tolerancia y de respeto comunes a toda la sociedad. Esa es una de las radicales diferencias entre una dictadura franquista y una democracia como la que hoy disfrutamos todos. Hoy debemos recordar lo que pasó el 24 de junio de 1971, sí, pero con la perspectiva de que desde entonces la sociedad española ha sabido recorrer un largo camino de 50 años de progreso hacia la inclusión y la convivencia. Y debemos ser conscientes de que ese recorrido ha sido duro, ha sido complejo, ha sido sacrificado. Y que todavía no hemos alcanzado la meta. Que debemos seguir recorriendo paso a paso y lucha a lucha cada día. Mirad, la Secretaría de Estado de Seguridad afronta también esta cuestión desde la formación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y fomentamos esta formación y el incremento en los valores de respeto y de tolerancia. Estamos poniendo especial atención además en la capacitación para prevenir y perseguir los delitos de odio. Hemos creado la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y tenemos un plan nacional contra los delitos de odio. Y agradecemos cualquier colaboración de todos los estamentos de la Administración para que sea eficaz. Es decir, hoy una redada como la acontecida en el pasaje Begoña es imposible. Hoy los primeros protectores de esa isla de libertad que fue el pasaje Begoña y de sus moradores y visitantes serían, y son, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sin embargo, debemos mantener la guardia. Debemos mantener esta guardia alta porque la intolerancia, la discriminación y los delitos de odio no paran de estar presentes porque hay algunos que siguen queriendo que estén presentes. Construir una sociedad más libre, más igual, pero más diversa, más inclusiva y solidaria, es tarea de todos. Es una lucha constante que nos compete a todos y que les debemos a las víctimas, porque fueron eso, víctimas, fuisteis víctimas, del pasaje Begoña, a las que hoy recordamos y a las que homenajeamos. En este homenaje, permitidme para terminar, recordar unas palabras de Simone Weil, una filósofa curtida de la lucha contra el fascismo en Europa y especialmente en España, y que nos enseñó que la igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto, por muchos que algunos nos lo quieran inculcar, no tiene grados. Muchas gracias a todos.